No tiene más cambios nacional en el partido, ya no le quedan variantes a Ligüera Balón que va sobre la izquierda para Kevin Lewis Kevin Lewis va tocando sobre el número 32, Pansarielo, Pansarielo la levanta sobre el otro costado Para que sea de Andrade, ganó muy bien Ocampo Ocampo puede colocar para D'Alessandro que le va a pasar por detrás Se viene Ocampo, va a ir para D'Alessandro de nuevo, Bergesio va llegando, Zulino, está buena, 4 contra 4 ¡Zulino! ¡Gol! ¡Gol! La Nacional Matías Zulino Volante que llega, volante que pisa el área, volante que convierte Toda es, toda por la izquierda, la fue generando campo D'Alessandro D'Alessandro le dijo esperar, dejame pasar Vino para el 10, mandó de izquierda la pelota en paralelo Y entrando desde la medialuna, sobre el área, castigó Zulino Para marcar el que habitualmente hace goles importantes en Nacional en su vuelta El primero en la red adversaria, Matías Zulino, un partido cerradísimo Que no se veía por ningún lado, logra el bolso, 28, 1 a 0, Zulino el gol Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 Un notable pase de D'Alessandro, ya eso solo sirvió para demostrar que D'Alessandro Tiene que estar más tiempo en este equipo de Nacional Y la culminación de Zulino, un volante que aún cansado pisa el área y define Y Nacional se pone en ventaja en un partido que no pintaba para los tricolores En un partido cerrado, mal disputado en este segundo tiempo Una genialidad de D'Alessandro por izquierda Permite que aparezca Zulino en el centro del área Para definir y poner la apertura del tanteador Buena jugada del tricolor por la zurda Zulino, estenuado y cansado Saca un remate que vence a Juan González Para que Nacional empiece a ilusionarse con 3 puntos en la clausura Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 Con el relato de Marcelo Chelo Sansó Presentado por Antil Antil, avanzamos juntos Vamos Fabián Tocó la pelota Méndez, eh Tocó la pelota Méndez Y si era falta, no era, pero ni de casualidad para Tarjeta Marisa Estuvo bien Ribeiro, eh Ni infracción Van jugando la pelota por parte de la borda Para el guardameta Rochette Rochette para Polenta Polenta tira sobre la izquierda Para Ocampo Ocampo con el útil Ocampo toca sobre el medio para el Torito El Torito para Carballo Carballo con la pelota Carballo se mete por calle central Jugando para Ocampo Ocampo para el segundo Lo hace Ocampo Lo hace Ocampo Ocampo Se frenó un enganche más Penal, 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 penal Se comió el enganche triunfo Se comió el enganche triunfo Hay penal para Nacional Ahora sí lo cobra Ribeiro El anterior entre los mismos protagonistas Lo había dejado pasar por Aito Ahora hay penal para el bolso Veremos si Bergencio ejecuta O si se le va a ver Alessandro Toto Sí, yo creo que fue claro el penal ¿No? Había sido más claro el anterior Para mí todavía Pero bueno Nacional tiene la posibilidad Allí a través de Ocampo En medio de su irregularidad De generar una acción de penal Por parte de triunfo Y Nacional tiene la posibilidad De liquidar el pleito Si convierte el penal ¿No? Los últimos tres No los convirtió Bien cobrado el penal Por parte de Diego Ribeiro Bergencio tomó la pelota Le va a pegar él El partido lo está ganando Nacional Hay menos presión Para el 9 Claro, claro Hay menos presión Porque estamos en 88 minutos Porque el partido Lo va ganando Nacional Pero Ahí está Bergencio Tomando la responsabilidad De patear Su cuarto penal consecutivo Los tres anteriores Lo cerró ¿Eh? Seguramente Si no fuera obviamente Bergencio Había cambio de ejecutante Sí, te digo Pero Como es Bergencio Es el capitán Es el goleador Tiene números increíbles Tiene una ascendencia En el plantel Tiene mando Bueno Será Bergencio En el arco de la casona Empieza a ir Juan González Va a venir el número 9 Va a llegar Bergencio Brazos en jarra Están chequeando Por las dudas en el VAR La infracción De que es sancionada Por parte del árbitro Ribairo Penal claro De triunfo Sobre campo Va a pegarle Bergencio A la pelota Casi 44 En el parque Alfredo Víctor Viera Nacional Por cerrar Una victoria Frente a la IASA Va a adelantarse De pierna derecha Va a llegar Bergencio Va a tirarle el 9 Llegó Tiró Gol 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 de Nacional Bergencio Cara interna Pie derecho Arriba Junto al ángulo Superior izquierdo De González Que para ahí fue Pero no logró impedir Que la pelota entrara A los 44 Quiebra la racha En contra de los penales Bergencio Convierte Para darle la victoria El tricolor Que va a ganar En el Viera A los 0 44 Otro golazo De fútbol Por galaxia En la 105.9 Esta vez muy bien tirado Más bien arriba Sobre el palante izquierdo Había adivinado El arquero González Se tiró bien Pero estaba Muy pero muy bien Ejecutado el penal Y Nacional liquide Y se saca la mochila De arriba Bien rematado Bien rematado por el capitán De Nacional Arriba contra el ángulo Superior izquierdo Se tiró bien El guardamete Pero era imposible Que llegara No la cruzó No quiso Lola Bergencio Nacional asegura Tres puntos Importantísimos Aquí en el Viera Estás escuchando Fútbol por galaxia En la 105.9 Con el relato De Marcino Chelo Sanzó Presentado por Antil Antil Avanzamos Juntos Tiempo